Durante la sesión del Consejo Municipal del martes anterior se dio a conocer el cartel para sacar a remate 11 locales comerciales que están a disposición en el Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en Pérez Celedón. Estos locales tendrán montos variados como base. El local con el monto más bajo será en 1.451.000 colones aproximadamente y el de más valor en 3.180.000 colones como base. Este remate se esperaría llevar a cabo el 31 de agosto por medio del SICOP. Este dictamen de la Comisión de Licitaciones tuvo el apoyo a los cinco regidores del Partido Unidad Social Cristiana y el voto negativo de la oposición, quienes indicaron que no se pueden rematar locales que están en el Tribunal Contencioso Administrativo. Esta situación afirma el regidor José Luis Orozco, que la concejal suplente Anayansi Alvarado no votara y cuestionó esa decisión. Al respecto, el PUS defendió el tema y hasta manifestaron de falsas las expresiones de Orozco. En realidad, eso es algo que ya hemos señalado. Vamos a ver, locales, a nosotros la cuestión de la terminal no nos preocupa, pero en el mercado municipal hemos sido claros reiteradamente de que sacar a remate locales que están en procesos litigiosos en el Tribunal Contencioso Administrativo es un error. Yo quisiera recordarles que esa fue una de las razones por las cuales creo que la compañera Anayansi salió. Anayansi votó con convicción diciendo no puedo votar algo que es ilegal. Y la asesoraron, y la asesoraron, y la sacaron del grupo y debió renunciar, posiblemente. Pero, pero, este, yo creo que hay que tener convicción. No podemos ponernos a aprobar remates de locales que están en procesos a nivel judicial. No es, no es conveniente. Yo creo que nos disponemos a demandas, a pagos futuros. El asunto de la compañera Anayansi, que no votó en su oportunidad, un asunto del mercado, y dijo que tenía unos amigos, unos conocidos ahí, no es por la situación del mercado. Y el mercado es un servicio. Tenemos que ponerlos a funcionar. Si los abogados ya se hicieron los debidos procesos, el Tribunal Contencioso no para el acto. Entonces, este, tenemos que seguir porque no vamos a tener 15, 20, este, chinamos ahí en el mercado en desuso. Respecto a lo que indica el regidor José Luis, don José Luis, es falso lo que usted dice. La compañera Anayansi no renunció. El asunto de la comisión de licitaciones, donde yo estaba presente también, fue un enredo por situaciones personales, donde ella alegaba, y por confusión y desconocimiento del reglamento del Consejo Municipal o de las licitaciones, ella se abstuvo de una votación, en ningún momento fue coaccionada por nadie. Ella lo hizo así. Eso quiere decir que lo que usted está diciendo es totalmente falso. Así que este mismo mes se podría llevar a cabo este nuevo remate de locales, 10 en el mercado municipal y uno en la terminal de autobuses en San Isidro de El General.